Música Estas geniales Música 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 ¡Aquí! ¡Bajo! ¡Fenómeno! ¡Fenómeno! ¡Bajo! ¡Fenómeno! ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Salud república! ¡Salud! 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 A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo va este vino? Que nos vas a sacar el perfume. ¿Está bueno el vino no? A ver… Mira, a ver… No hemos probado más que esta bodega y ésta muy bonita. ¿Y nos habéis movido aquí? No, no, es que estamos entiendo, ¿eh? Pero lo de las 8 años se ve a hacer vino malo. No, la verdad es que no.